MÚSICA MÚSICA Vamos a ver si finalmente le pega, le pega a David González David que la pone primero el palo MÚSICA Es David González que sigue progresando, va a chutar David González Otra vez Manilla salvándose MÚSICA Uy que túnel de David al centro Haciendo palos siempre, Mancebo, sigue Mancebo Saca al centro, Mancebo GOOOOOOOL 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 MÚSICA El balón fácil para que lo saquen la pala Muy local pero peor que se buscan Se llevo caminar, Rubén ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! GOOOOOOOL GOOOOOOOL David González viene con la pelota David, el remate, Paladona arriba Tremendo por parte de Serna Desmarque interior El centro, el remate Miguel Daño Tremendo por parte de Serna Tremendo por parte de Serna Tremendo por parte de Serna Tremendo por parte de Serna